¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Aquí no nos ven Cuidado porque revientan coches Están disparando, si me equivoco A la ambulancia Para mal Bueno, al menos nos han abierto espacio No sé si le están disparando ahora Vamos por aquí, me va a ver Tengo que hacerme con esa metralladora Vamos Vamos a la metralladora Vamos Vamos Podéis morir dentro de terrible sufrimiento Los geos vienen Más o no Vamos Creo que esa es la señal ¡Que no se me acerquen! Pues nada Tenemos una finta Lo traemos aquí ¡Aguanta, Joseph! ¡Mierda! ¡Venga, dámonos ya de aquí! ¡Voy a abrirme, paso! ¡Dale! ¡Ah, que puedo conducir yo! ¡Esto se está poniendo feo! Vamos a evitar los coches ¡Hola! Te diviertes Te diviertes Te diviertes Capítulo 12 Capítulo 12 Ultra cortito Así que Vamos a guardar partida Voy a continuar un poquito más Que me ha picado un poco Con el próximo capítulo Con el próximo capítulo ¡Víctimas! A ver qué tal Si todos los capítulos Fueran así de cortitos Me encantaría Pero va a ser que no ¿Qué tal? Seguramente ya no estaba ahí. Ahora vemos algo o no. No, 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 no. Me encanta tener las jeringuillas llenas Porque significa que me puedo pinchar Y puedo coger otra Oye, que aquí hay una caja Tiene un ascensor o algo que no se puede abrir Vale, no sé cuál será el camino bueno Pero esto da una habitación Con cerillitas Y un diario de Sebastián Castellanos O sea, que pronto nos van a dejar guardar e ir para otro lado Digo yo Mira si ha ido Hace días que no sé nada de ella He denunciado su desaparición Pero me han tomado por loco Su coche, su ordenador y algunos de sus enseres han desaparecido Así que creen que se ha ido libremente Que me ha dejado Todos insisten en mi afición a la vivida Como si eso tuviera algo que ver con su desaparición Solo que no me lo... Solo que no Lo tratan como una desaparición Me miran como sintieron lástima de mí porque me ha dejado Pero sé que no lo ha hecho Alguien la secuestró Debía de estar muy cerca de algo Pero de qué Tintón tin Quiero mirar un poquito antes de ir a ver a mi amiga Igual se baja por aquí Así que... Así que... Vale Quiero ver si por aquí hay algo Más Como una herramienta Y aquí... Un bolso sobre la cama ¿Esto qué es? Una gaita Es Aquí nada Vale Pues vamos a visitar a... Amiga la enfermera Tú no me dices nada, ¿no? Estoy en el pasillo Ya ves, creo que no tengo Mi cabeza ¿Ha pasado un tiempo desde su última visita? Sí Uy, no hay nada aquí Y aquí sí Mansión Pasto de las Llamas Mansión Centenario se quema hasta los cimientos Hay sospechas de que el incendio fue provocado Se ha producido un incendio en la finca de los Victoriano Y existen sospechas de que podría haber sido provocado El propietario se encuentra en paradero desconocido Que digo yo que no tengo llaves, ¿no? Pero bueno Vendremos aquí A comprobarlo un poco No tengo llaves Y bueno, las piezas estas del mapa creo que se ponen solas En principio creo que tengo menos Menos pastis que la última vez Que vine aquí 14.000 Cerillas Sí que veo que Por ejemplo en las reservas me faltan Pero tampoco necesito más La línea me podía coger la última Pero vamos Yo creo que con 3 Voy de sobra Es que nada, ahorrar Para un poquito más De sprint O un poquito más de vida O un poquito más de algo Físico Guárdame Por favor Y vamos a continuar un poquitito Vale Así que yo creo que Habrá que ir Está por ahí Miku un poco rebelde ¿Eso es ácido? Esto Una bomba de ácido Supone O algo No sé Muy listo yo Ven aquí Tú Ven aquí petarda ¿Qué pasa? Ois Venga Saluda la cámara No quiero salir Qué bordes Esta perra Ven aquí Ven aquí atrás Es que parece que el dispositivo Estuviera al otro lado Y aquí no veo nada Para arrojar Ni para volver Ah no Si hay aquí algo No es mal que les unfieras De todo Ajá Puertas con Un alambre Vale Vale va solo Está colocado perfectamente ¿No? Madre Madre El hueco Del ascensor ¿Cómo está esto? Y ahí no me subo Ah no Mira Hay una escalera Creo que ahí Habrá que hacer Esto Vale Pues el muy alto No ha caído Ta 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 No Si hay otro sitio Otro sitio por el que bajar Y por qué no se nos ha ocurrido Antes De hecho De hecho Podías bajar Capullo De hecho Capullo ¿Namiku por detrás? Mierda Primero Kidman Ahora Capullo Tú no. No, guardián, no. Mira, esa es una de sus trampas. Mira, esa es una de sus trampas. Mira, esa es una de sus trampas. Mira, está todito lleno de trampas. No me veo algo. ¿No digo nada? Mira, está todito lleno. Mira, está todito lleno. No me veo algo. Demasiadas emociones, creo, para mí. Hola, ballesta. Aquí tengo una jeringuilla más. Un cepo. Que no he pisado antes de milagro. Una bomba. Hola. Pues chico, hay de todo. Venga. Venga. Hola. ¿Me deja desactivar la bomba? Gracias. No veo un cagado de por dónde voy. Tiene la cabeza metálica. No veo un cagado de por dónde voy. No veo un cagado de por dónde voy. Un cuchero del ácido. Lo que voy a hacer es que me ha quitado un poquito de vida. Todavía sigue aquí la jeringuilla. Que sigue. Es, pues, gastarme una. Gastar la perfect. Y coger la otra. Por favor. Gracias. Pudrete en los infiernos. No tengo ganas de hacer una ducha. No tengo ganas de hacer una ducha. Ahí hay un cepo. Que no me la jugaba a pasar sin... Sin nada. Porque estaba muy en el medio. Yo creo que me lo iba a comer. Pero bien. ¿Aquí qué hay? La caja con... Nada. La gran cantidad de absolutamente... Nada. Estoy bajando de piso, Joseph, y no te he visto. Todo está requemado, ¿no? Bueno. Punto de control. Bueno. Pues vamos a dejar por aquí ya... El capítulo de Devil Within. Demasiadas emociones para mi colasoncito. Así que... Nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que sea así. Que le deis a like. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Madre mía. ¿Qué me estás contando? Matropatas, normal. Vale. Así... ¿Qué dices? No me lo creo, de verdad. Está totalmente hecho para pajilleros esto. Gracias el vídeo. ¡Kazado manufacturing! IA Tri experiencing... No, no, no... pues trabajo fría en eso. NO terminamos aquí. Illumin mobility. No, no.